Hoy es el taller de Madrid y bueno les voy a estar grabando todo, 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 bueno intentaré pero estoy súper contenta, ahora me voy a arreglar, ya les enseño, tengo la cara porque ya me quedé hasta tarde creando y haciendo cositas para hoy, pero ya quiero enseñarles todo, todo, todo Ya vamos de salida, llevo esta corolera encima, vamos a hacer el check out y nos vamos a el spot de Madrid para armar todo, para recibir a nuestras chicas Hola mami, estoy aquí, estoy haciendo el catering, todavía faltan cositas, tenemos galletitas de chip acu, que al menos esto se puede abrir, esto está en Venezuela y también lo trajeron aquí a Madrid son las mejores galletas del mundo, miren eso y ahora vamos a tener también de la cachapera y bueno vengan para acá para enseñarles cómo va todo bueno aquí estoy con ellos que son de Pantajos House y están haciendo todo esto, me voy a escribir, me voy a mostrarles a ellos bueno les voy a dejar el Instagram de ellos aquí abajo en la cajita de descripción y el Instagram también aquí escrito para que los sigan y cualquier cosa que quieran hacer en Madrid ellos están haciendo estas bellezas contacta a ellos y bueno miren para que vean todo el taller, este es el detrás de cámara miren qué espectacular por dios miren eso los detalles me encantan miren qué espectacular por dios miren eso los detalles me encantan ahora me voy a dejar el examen sí, hay que quitarlo sí, la llamo con mi está wifi los dos pero a los dos bueno ella es mi amiga Ana y ella me trajo esto que son unas pulseritas personalizadas para darle de regalo Su marca es Agüita Así que Cualquier cosa, accesorios y todo con ella Y estoy muy contenta porque miren que lindas Mira Y aquí voy a tener Mi diapositiva Mira Mi diapositiva Mi diapositiva Mi diapositiva Gracias por ver el video.